Quiero que todos los maestros del norte busquen en los libros cualquier mención sobre el cristal de dragón. El cristal de dragón mata a los caminantes blancos. Ahora es más valioso que el oro. Necesitamos encontrarlo, excavarlo y hacer armas con él. Todos en edad de 10 a 60 practicarán diariamente, con lanzas, espadas, arcos y flechas. Es hora de que les enseñemos a los niños del verano a pelear. No solo a los niños. No podremos defender al norte si solo la mitad de la población pelea. Espera que ponga una lanza en la mano de mi nieta. No pienso tejer junto al fuego mientras hombres pelean por mí. Puedo ser pequeña, Lord Glover, y puedo ser una niña, pero pertenezco al norte tanto como usted. Por supuesto que sí, mi lady. Nadie cuestiona. Y no necesito su permiso para defender al norte. Comenzaremos a entrenar a todos los hombres, mujeres, niños y niñas en Burr Island.